El pollo Carvajal sería el próximo en entregarse a las autoridades de Estados Unidos, según periodista Ibellice Pacheco, y España mediará para que el exdirector de inteligencia militar del chavismo, Hugo Carvajal, se entregue a los Estados Unidos. Señores sean bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. En recientes días, específicamente en este fin de semana, pues vimos que ya hubo la primera persona entregada a la DEA, a los Estados Unidos, por parte del régimen chavista, acusado por narcotráfico. Y va por la segunda. Ya la segunda dijo, ¿sabes qué? Yo también me voy a entregar. La primera fue el general o el exgeneral Alcalá Cordones, quien estando viviendo en Barranquilla, se entregó a la DEA, fue trasladado a Bogotá, de Bogotá a los Estados Unidos, y ya está en manos de la justicia norteamericana. Él dijo, yo no me voy a, de hecho en un material previo lo vimos, no me voy a arriesgar a que mercenarios venezolanos o de cualquier otro país me ataquen para entregarme y quedarse con los 15 millones de dólares de recompensa. Yo prefiero entregarme, solicito unas medidas especiales, y de hecho, estaban mediando, creo que el gobierno de Colombia estaba mediando para tener esas medidas especiales con Alcalá Cordones. Pero ahora el pollo Carvajal sería el próximo en entregarse a las autoridades de Estados Unidos, según la periodista Ibellice Pacheco. Según la periodista venezolana Ibellice Pacheco, el próximo en entregarse a la justicia norteamericana sería Hugo el Pollo Carvajal, así lo aseguró en su cuenta en la red social Twitter, arroba Ibe Pacheco, este 28 de marzo, es decir, el pasado sábado. El ex jefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez ha decidido entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Dicha decisión estaría siendo procesada por el Centro Nacional de Inteligencia de España y sería efectiva en pocas horas. Bueno, en lo que va de fin de semana, pues no se ha sabido mayor información sobre esto. Carvajal está acusado de lavado de dinero y narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos. Quien fuera durante más de 10 años jefe de uno de los órganos más involucrados en violaciones de derechos humanos en Venezuela, ahora está en el ojo del huracán tras la acusación presentada por un o por el fiscal de Estados Unidos, William Barr, donde lo acusa de varios delitos que incluye el terrorismo. Y no solo esto, sino que está pidiendo 10 millones de dólares, o mejor dicho, está ofreciendo 10 millones de dólares de recompensa a quien dé información que los lleve a su captura. Pero claro, ahora él se va a entregar. ¿Cuál será el escenario? ¿Qué está pensando Carvajal? Esto es como un dominó. Cuando cae el primero, empiezan a caer el resto. Y ellos se manejan bajo la política de que los primeros que se entregan son los que mejores o mayores beneficios legales van a tener mayores privilegios y menos condenas o menos penas a la hora de ser ungisiado. El pollo Carvajal está residenciado en España, como lo acabamos de leer, pero ya están procesando su solicitud o su entrega para que en las próximas horas él sea procesado a la DEA, a los Estados Unidos, y sea entregado. Evidentemente, esta preparación o este proceso lo que están es buscando, de alguna manera, lo mejor para él durante su entrega, la mejor negociación para que él pueda entregarse. Pero como se los dije, España mediará para que al exdirector de inteligencia militar del chavismo, Hugo Carvajal, se entregue a los Estados Unidos. Los medios españoles aseguraron que el Centro Nacional de Inteligencia ubicó al exfuncionario del régimen, prófugo hasta ahora, y negocia su presentación voluntaria ante la justicia norteamericana. El gobierno de Donald Trump ofrece 10 millones de dólares norteamericanos para quien aporte información sobre su paradero. ¿Esto será una estrategia del gobierno de España para embolsillarse esos 10 millones de dólares? ¿Tendrán la recompensa o simplemente le están dando apoyo a Hugo para que se entregue porque él así lo solicitó? No, no lo sabemos. Pero el exdirector de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, calculaba que tenía unos cuantos años de batallas legales en los tribunales españoles para frenar su extradición a los Estados Unidos. La justicia europea aprobó su envío al territorio norteamericano, pero los largos tiempos del proceso legal le daban una sobrevida al ex hombre fuerte del chavismo. Enemistado además con Nicolás Maduro, permanece fugado con paradero incierto. Lo cierto es que está en Estados Unidos. Pero esa seguridad que el pollo Carvajal sentía desde su escondite se desvaneció días antes o días atrás cuando el gobierno de Donald Trump lo acusó a él y a otros funcionarios chavistas, incluso al propio dictador Maduro, de narcoterrorismo y le puso una cuantiosa recompensa a cualquiera que aporte datos que lleven a su detención. Eso pone nervioso a cualquiera. Porque entonces, aunque estés escondido, o mejor dicho, generalmente estas personas que están escondidas tienen aliados, tienen comunicadores, etc. Y esas personas no deben ganar lo suficiente como para llegar a 10 millones de dólares que fácilmente con una sola entrega lo obtienen. ¿Cierto? Entonces obviamente ahí viene el miedo. Ay, no, 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 yo me voy a entregar, mejor, así aquí nadie, ningún mercenario me toca. ¿Qué es lo que le pasó a Alcalá Cordones? Con un precio de 10 millones de dólares por su cabeza, Carvajal ya no confía en nadie, lo que les estoy mencionando. Empieza a sentir que su propio entorno puede traicionarlo y por primera vez, por primera vez piensa en entregarse. Hasta ahora las negociaciones secretas con el gobierno norteamericano para presentarse voluntariamente no habían llegado a ningún acuerdo. Pero ahora, todo, todo es distinto. Carvajal habría disminuido sus pretensiones y pues tiene, de alguna manera, acá, sí, es que se me acaba de ir el texto, ¿no? Hasta ahora las negociaciones secretas con el gobierno norteamericano para presentarse voluntariamente no habían llegado a ningún acuerdo. Pero ahora todo es distinto. Carvajal habría disminuido sus pretensiones de entrega para presentarse y no tiene o tiene más miedo a la traición de los suyos que a las cárceles de los Estados Unidos. El paradero del general retirado y aliado del fallecido líder venezolano Hugo Chávez en España se desconoce desde que un tribunal en ese país en noviembre aprobó su extradición a Estados Unidos. Pero ahora los medios españoles revelaron que el Centro Nacional de Inteligencia de España lo ubicó y mediará para concretar su entrega. Es decir, apareció. Pero hasta el momento tampoco se sabe el paradero exacto de él. Solamente lo tiene el Centro Nacional de Inteligencia. Y todo esto porque él los ubicó y les está pidiendo ayuda para poder entregarse. Ellos están procesando todo, toda la entrega, la logística. Y en las próximas horas esto se verá hecho realidad. De todas formas, no está claro cuándo se entregará el ex jefe de inteligencia a las autoridades estadounidenses. Y a las dos fuentes familiarizadas consultadas por Reuters no quisieron ofrecer información. Evidentemente, y como lo dijo el material, él no cree en nadie de su círculo. Social, familiar, trabajo, nada. Y teme de que alguien lo pueda entregar. Lo mejor tal vez lo que pudo haber hecho para él, lo mejor para él, según él, es haberse entregado a las autoridades, al Centro de Inteligencia de España. De esta manera, de alguna forma, lo pueden tener custodiado, guardado, resguardado, hasta la hora de su entrega con Estados Unidos. Pero se tiene que coordinar bien todo este escenario, ¿no? El jueves pasado el Departamento de Justicia incluyó a 14 funcionarios, pero puso especial enfoque en 7 de ellos. Y por 5 ofreció recompensas que totalizan los 55 millones de dólares para quienes provean información que derive en su arresto. Y 15 millones de dólares por el dictador venezolano, Nicolás Maduro, 10 millones por, además de Carvajal, Diosado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y considerado el número 2 del régimen, el ministro de Industria y vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, y el ex jefe militar, Cliver Alcalá Cordones, quien ya se entregó, quien llegó el viernes a los Estados Unidos desde Colombia, custodiado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Carvajal ha negociado reiteradamente, o ha negado reiteradamente, las acusaciones de haber ayudado al tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Desde que salió de Venezuela, Carvajal denunció a Maduro y brindó su apoyo a los opositores. El ex jefe de inteligencia militar del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue despojado en Venezuela de su grado de general en febrero del 2019 tras desconocer la autoridad del mandatario Nicolás Maduro y reconocer en cambio como presidente encargado al líder opositor Juan Guaidó. Esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿Se entregará el pollo Carvajal? Pues si eso pasa, en Hechos Internacionales te enterarás primero. Nosotros seguimos muy atentos a las informaciones que se desarrollan. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.